Música Familia hermosa de Mano Arias de Verón ¿Cómo están? Mucho feliz y contenta de estar nuevamente con ustedes Regalándoles un video más Y en esta ocasión ya con el tema de los enamorados Bueno, ya está casi a punto De comenzar este nuevo año Y con este nuevo año Pues se van así los meses rápido Y bueno, los materiales que vamos a necesitar son Una alcancía grande Una alcancía pequeña Dulces, una caja de acetato Flores, listones, accesorios de pony Y un cuernito Aquí Para realizar este detalle Grande, y bueno, pues el día de los enamorados De estar a la vuelta de la esquina Donde vamos a festejar A lo que son la familia Porque vamos a hablar entre la familia, entre amigos Y con el novio, por supuesto Y no olviden al esposo Bueno, pues yo voy a comenzar A hacer este pequeño detalle Donde vamos a poner este puerquito pequeño También Yo lo voy a poner aquí en medio Y lo vamos a llenar De dulcecitos ¿Recuerdan estos dulcecitos? A mí me encantan Son enchilositos Se los llaman brinquitos Yo me acuerdo que cuando estábamos chicas Los agarrábamos Y luego los chupábamos Ajá A ti Y luego nos empezamos a pintar los labios ¿No hacían ustedes eso? Yo sí Yo los agarraba Los chupaba Y me empezaba a pintar los labios Y me lo comía Y andaba yo con el labio muy rojo Vale, dale Ya ven Bueno Pues ya que tenemos estos aquí adentro Lo vamos a cerrar Y vamos a ponerle Lo que son ya nuestros listones Bueno Aquí ya le puse yo Lo que son estos listones Perdón Este listón El dulce Y el puerquito que ya va adentro Y vamos a Amarrarlo Listo Se lo ponemos el vino Así de ladito Vamos a pintar estos dos Recuerda que voy a estar Este 19 de Enero En Tecomán, Colima Con el curso maravilloso Del día de los enamorados Donde vamos a realizar Proyectos de envoltura de regalo Detalles y arreglos Tanto chicos Como grandes Vamos a pasarles La información Del número de teléfono Al cual se tienen que comunicar Para que le llamen Anitta Y le digan Anitta me interesa Dime las promociones Y pues ella Ahí va a estar Dándoles promociones Vamos a hacer Un moño pequeño Con este también Así sencillo Y también vamos a Ocupar de este Que es como Lacito Vamos a poner este Enseguida El de organza Este de corazón Y este otro pequeño De lacito Este ya se lo vamos a Acomodar Aquí Y ya que está este Esta tarjetita Yo la hice Con cartulina Iris Y ya se lo voy a Acomodar Aquí Del lado Es un proyecto Muy sencillo Es un detalle Si lo ven Aquí está el puerquito Adentro Trae sus dulcecitos Una tarjetita pequeña Que ya sea para la amiga Para el novio Para el esposo Para quien ustedes deseen Y pues ya quedó Este pequeño detallito Espero que este Les guste mucho Y ahorita vamos a hacer Lo que es El otro proyecto Con el más grande Aquí Yo ya tengo Este pintado Lo diamantamos Y vamos a hacer Un puerquito ¿Cómo es puerquito? ¿Qué ocurrió? Algo así Se llama Bueno Este ya lo tengo yo Hecho Ya lo hice También Y vamos a utilizar Estos dos corazones Y vamos a necesitar Rosas Aquí está Aquí al Este cuerno Lo voy a poner Silicón Y se lo voy a poner Aquí de este lado Así como De hacia adelante No ponerlo parado Completamente Hacia adelante Y aquí tenemos Este aquí así Vamos a acomodarle Lo que son Nuestras rosas Lo voy a quitar Esto que está aquí Lo tomo Silicón Bueno Aquí ya está Lo que es Nuestro detalle De las flores Ya tiene su Su cuernito Y aquí yo le puse Unas pequeñitas Hojitas Unas pequeñas hojas Que también Las pinté Con spray Y pues aquí De un lado Vamos a ponerle Unos corazones De foamy Hacia un nadito Y encima Le vamos a ponerle El rojo Este detalle Me gusta mucho Porque de pronto Hay muchas personas Que son Este Que les gusta Coleccionar puerquitos Bueno Esto sería Una idea Linda Para esa Persona especial Donde le compartamos Este Un detalle Así lindo De Lo que le gusta Coleccionar Y bueno Ya quedó Este terminado Aquí están Los corazones Del lado De este lado Bueno Pues ya está Lo que es El cuerno Sus flores Y pues Es tan fácil De hacer Es muy sencillo Y bueno Está este Y está este otro Donde Lleva más detalle Pero que también Es sencillo No necesitamos De más Con estos detalles Quedan lindos 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 Y yo les aseguro Que la persona Quedará Encantada Bueno pues Nuevamente Te recuerdo Que este 19 Voy a estar De enero En Tecomán Con Lima Con el curso Maravilloso Del día del amor Y de la amistad Va a estar padrísimo Vamos a ver Detalles Arreglos Arreglos Chicos Grandes En volturas De regalo Y bueno pues Una sabidora Feliz y contenta De estar nuevamente Contigo En este video Muchísimas gracias Por todo Muchísimas bendiciones Y también Recuerden que estamos Recolectando lo que son Dulces Para esta noble causa Que es el día De fiestas de reyes Para estos pequeños Del hospicio Cabañas Donde vamos a llevar Bolos Y roscas Bueno pues Vamos a aparecer Los teléfonos Tanto de Anita Como de una servidora Para si gustan Hacer una donación Estamos a sus sótanas Bueno pues Mis hijos Yo y toda la familia De Manoridades de Vero Les deseamos Muchísimas Pero muchísimas Bendiciones millonarias Hasta la próxima Chau 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 Chau